Hola a todos, soy Cristian y hoy estoy aquí representando a PeopleLink para explicaros qué es PeopleLink o qué pretende ser. PeopleLink pretende ser un altavoz social a través del cual os podáis dar a conocer, expresar vuestras ideas, decir quiénes sois o qué sabéis hacer, si tenéis algún negocio promocionarlo, etc. Estamos atravesando un momento social bastante malo en el cual no se nos escucha, no se nos ayuda, no se promueve la creación de ideas, y entendemos que esto no debería de ser así. Intentamos poner nuestro pequeñito grano de arena, si tenéis algún joven o afición dándoos a conocer, si tenéis algún negocio promocionándolo, etc. No tenemos ningún ánimo de lucro, no pretendemos hacernos ricos con esto ni nada parecido, simplemente lo hacemos porque nos gusta, al dar a conocer a la gente y el mundo audiovisual y el mundo del piercing y del tattoo, que es la idea original del proyecto. Lo comenzamos en 2012, por motivos de trabajo y otras cuestiones tuvimos que pararlo, lo hemos retomado este 2014 con muchas ganas y con mucha ilusión y simplemente deciros que sin vosotros People Inc. no existe, People Inc. es la gente, son sus historias, muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo y nada, seguir así y simplemente deciros que todos juntos somos People Inc. ¡Gracias por ver el video!